Jennifer Lauren se ha caracterizado durante toda su carrera por ser muy abierta en los eventos públicos. Sin embargo, una de sus polémicas acciones provocó que fuera despreciada por Jennifer López. Y es que la protagonista intentó sacar a bailar a J-Lo en un evento benéfico, sin imaginar que la rechazaría en plena pista de baile. Esto sucedió en el Jimmy Fallon Show. Lauren sacó loco en Jimmy Fallon pedirle que bailara con ellos, pero cuando el momento se presentó, el constructor la abandonó y la ganadora del Oscar hizo el título una vez más. Madonna es una de las cantantes más polémicas de la industria musical. Sin embargo, ahora la intérprete decidió volver a levantar polémica, pero esta vez en la revista Vogue. Madonna demostró que a pesar de tener 55 años, sigue teniendo una figura espectacular, razón por la cual se atrevió a posarse mi desnuda en la publicación. Las imágenes oficiales salieron este lunes 19 de mayo y hubo una fotografía que llamó mucho la atención, pues aparece uno de los senos de la cantante completamente al descubierto. La noche se llenó de sorpresas y muchas estrellas en los Billboard Music Awards 2014, en el que Justy Timberlake se coronó como el máximo ganador, mientras que Michael Jackson regresó de forma virtual a dar un show más y qué decir de otra reina, Jennifer López, quien lució espectacular al recibir su premio a la trayectoria. La ceremonia de los premios Billboard arrancó con We Are One, canción del Mundial del Brasil 2014, en el que Pitbull y Jennifer López pusieron a bailar al público sin cesar. El poderoso reparto de indestructible estrés hizo un espectacular debut en Cannes el domingo, recorriendo la famosa Croissette, en tanque mientras espectadores y periodistas se recolinaban para ver sus tripulantes. Silvestre Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bill Gibson, Harrison Ford, Antonio Banderas y Jason Stahan, quienes exageraron en la conferencia de prensa que hubo después, cuando dijo que eran parte del salón de la fama de los héroes de acción, debido a que la posibilidad de trabajar juntos es inusual. Desde que Salma Hayek puso la alfombra roja en la premier de la cinta Saint Laurent en el Gran Teatro Lumière, todos los reflectores voltearon hacia ella. Y es que Salma, orgullosa y segura de sí misma, no solo lució hermosa en un vestido fuchsia de diseñador, sino que también aprovechó la plataforma mundial para reivindicar el movimiento Bring Back All Gears, tomando entre sus manos una pancarta con el lema. Las alfombras de estos eventos suelen estar llenas de glamour, pero libre de manifestaciones políticas. Salma rompió esa regla.